Música ¿Qué tal amigos de Topaz Soldato? Nos encontramos en este momento con Marla de Atrevidos Nuestro talento milagreño, ¿cómo estás Marla? Ay, muchas gracias, estoy muy bien, feliz aquí, este, visitando Porque, bueno, ya no vivo aquí, estoy visitando a mi familia Y nada, encantada de todo lo que están haciendo aquí Me parece extraordinario todas las degustaciones que tienen el día de hoy Aquí en el Parque Central Bueno, este es el Festival de la Piña, ¿qué me puedes decir al respecto? Tú que eres milagreña, pues también eres nuestra piña en representación allá en Terce Coméntame un poquito, ¿cómo tú ves esta gran organización? Me encanta, para que la gente se haya esmerado demasiado en hacer creaciones O sea, que uno ni se imagina, escuché ceviche de piña, imagínate ¿Quién se va a comer un ceviche de piña? Pero tengo que probarlo para ver qué tal sabe, me imagino que es dulce A mí me encantan todas estas degustaciones, me encanta la comida también, yo como de todo Así que feliz de ver todos los detalles que han tenido acá las personas dueñas de todos los stands Bueno, y sobre todo porque tratamos de rescatar lo bueno que tenemos acá en Milagro Para que sea una ciudad más turística Porque así cuando las personas regresan acá en Milagro, pues quedan encantadas, quedan maravilladas Así es, y yo estoy mucho más feliz porque cada vez Milagro es más mencionado en todo el Ecuador En Guayaquil, en Quito, en todos lados del Ecuador está ahí Y más que todo por la piña Y uno que puede ser representante del cantón Y qué más de la piña que a todo el mundo le gusta Porque a mí siempre me molestaban que con la piña y cuando me traes piña Como dos veces les llevé la piña ahí congelada, pero se la pudieron comer Bueno, qué es lo que más te rescatan allá en Terceps Cuando dicen, bueno, ahí está Marla, está la piña, te identifican rapidito con la piña Es lo que asumo que sí Sí, me identifican de una por la piña porque, bueno, esa es la representación de aquí de Milagro Y siempre quería que les lleve yo feliz, pues representando a Milagro de esta manera Marla, coméntame un poquito qué tal es la experiencia, pues de haber estado atrevidos Cómo lo viviste, cómo lo viviste Bueno, la temporada del programa ya culminó Fue una experiencia inolvidable porque fui una de las personas, de los integrantes Que estuvo desde el principio hasta el final Porque la mayoría de los chicos salieron por motivos, puede ser por el programa o por motivos personales Pero así se dio y gracias a Dios trabajé desde el principio hasta el final Y fue un proyecto encantador para ellos Julián también estuvo conmigo Y bueno, ahora él está en calle 7 y está feliz de ese nuevo proyecto que tiene aquí en el Ecuador A él es un poco más importante que se quede porque como es extranjero Era el problema de que si no tenía trabajo tenía que irse Entonces, gracias a Dios le abrió las puertas en calle 7 y nada, feliz de su nuevo proyecto Yo estoy esperando a ver qué me dicen Estamos en veremos, pero dentro de esta producción de Atrevidos Pues fue algo muy diferente, no fue algo que tú nunca habías hecho pero te acostumbraste Y lo bueno, como tú decías hace un momento, es que te manteniste desde el principio hasta el final Y esa es la aceptación de la gente, la aceptación del público, yo creo que influye mucho ahí Sí, influyó muchísimo, para que el público a mí me ayudó demasiado Porque, bueno, la simpatía, también la relación que tuvimos con Julián A la gente le encanta, vivía enamorados de los dos Y hasta el día de hoy siempre, porque juntos, la pareja, el personaje es juntos Y menos bueno, fuera de que sea un personaje, en realidad es la realidad Pero eso fue lo que más nos impulsó a los dos, porque a la gente le encantó, le encantó la relación Le gusta eso a la gente ¿Cómo nació ese romance? Cuéntame, cuéntame, te conquistó, te llegó Tú decías, ¿será? Digo sí, digo no Bueno, con Julián siempre hablábamos y conversábamos por ahí Y en realidad nadie sabía sobre eso Uno de los productores nos vio y ahí es que lanzó el romance al aire Pero ya como que mucho más exagerado, nosotros no, así no, influyó muchísimo ese tipo de cosas Pero de ahí súper relajado, ya después se dieron las cosas un poquito más serias Porque al principio solo conversábamos y éramos muy buenos amigos y salíamos Pero ya después se dio todo más concreto Muchísimas gracias a ti, ya me habías dicho tú desde hace tiempo Pero mira, nos encontramos aquí, les mando un beso, te paso el dato Espero que les vaya súper bien en su programa Porque mira, tantos años que tienen en vivo produciendo No, yo encantada, un besito gigante a todos